Escucharás Drúbal López Grafe con Diosdado Cabello Ronda. La Asamblea Nacional Constituyente, vamos a estar escuchando palabras del constituyente Diosdado Cabello en torno a la respuesta y al apoyo que reciben en estos momentos de este pueblo venezolano consciente y consecuente con la revolución bolivariana. Mira, parte de... buenos días a todas las... buenas tardes a todos los venezolanos, las venezolanas. Y estamos nuevamente en la calle de las fuerzas de la revolución, las fuerzas chavistas. Hoy marchando en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, una institución que apenas tiene dos, tres días de instalada y ha sido atacada desde todos los frentes de la contrarrevolución venezolana, no solo la interna, sino la externa, la que hace vida fuera del territorio venezolano. Nosotros reivindicamos la tarea fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente de los 545 hombres y mujeres, mujeres y hombres, que estaremos allí durante al menos los dos próximos años trabajando por la patria, trabajando por la paz, trabajando por la consolidación de un hermoso proceso en nuestra patria que tiene mucho que ver con la tranquilidad de los venezolanos y la tranquilidad de las venezolanas. Desde la derecha siguen atocándolas y nosotros seguiremos trabajando, nosotros seguiremos avanzando. De las decisiones tomadas es importante que nuestro país sepa que todas están apegadas estrictamente a la legislación, a la constitución del año 99, que sigue en vigencia y están apegadas estrictamente a lo que establecen las leyes. La designación, perdón, la remoción de la exfiscal Luis Ortega Díaz y la sustitución de ella por el señor Tarek William Sá tiene que ver con un proceso absolutamente legal. Es un proceso que ahí está, ya el nuevo fiscal está trabajando, el nuevo fiscal está despachando, el nuevo fiscal está tomando decisiones sobre cosas que estaban paralizadas desde hace mucho tiempo en esa fiscalía porque se había convertido en un apéndice de la contrarrevolución, pero no la contrarrevolución política, no, no, sino de la impunidad, la contrarrevolución de aquella complicidad con los hechos violentos que dieron pie a que esto se multiplicara porque no había castigo para quienes ejecutaban hechos violentos. La primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente contó con tres importantes decretos, ya usted estaba mencionando uno de ellos, ¿cuáles serán esos siguientes pasos que estarán efectuando con las siguientes sesiones? Bueno, no, eso es un proceso dinámico, la Asamblea Nacional Constituyente es muy dinámica, muy dinámica. Los decretos tienen que ver con la puesta en vigencia desde el punto de vista legal y administrativo de decisiones que toma la Asamblea Nacional Constituyente y así será en todos los actos. Cada decisión tiene que ir acompañada de un decreto, tiene que ir acompañada de un acto formal administrativo para que quede vigencia en las actas y quede vigencia en la historia de este país y en las decisiones que se han venido tomando. Hay muchas cosas que revisar, la convivencia con los poderes, hay muchas cosas que revisar, la impunidad, el tema claro de quienes han llamado a la violencia en Venezuela y ahora quieren presentarse a ser candidatos a gobernadores como que aquí no ha pasado nada. a aquellos que han atacado a las instituciones, han atacado a nuestro pueblo y se presentan como actores democráticos cuando en verdad lo que son es actores de la violencia, son los actores del terrorismo, son los actores que han llevado a este país a lo que ellos quisieran, el caos. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando para que haya tranquilidad en nuestro país. ¿El ataque al fuerte para Macay puede considerarse como una retaliación contra esta Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que todos esos grupos están alentados por lo que ha venido haciendo la derecha venezolana. Todo, todo, la dirección política, si es que hay una dirección política de la derecha venezolana. Un grupo de gente ataca a un fuerte, la derecha no saca ningún solo comunicado donde ellos condenan los hechos de violencia, el ataque a un fuerte militar. Los compañeros que están allí tuvieron que reaccionar ante ese ataque, cayeron algunos venezolanos, fallecieron en esa acción, ellos parece que eso no ocurriera para Venezuela. Yo les voy a dar una recomendación, no les vamos a cobrar nada. Así ocurrió en Siria, perdón, así ocurrió en Libia, así ocurrió en Irak. Todos aquellos, todos aquellos que han propiciado la violencia, en caso de venir fuerzas extranjeras se convierten en las primeras víctimas de esas fuerzas extranjeras. Lo que ocurrió son mercenarios, mercenarios que les pagaron, un grupo de gente que los reclutaron, les pagaron un desertor de la Fuerza Armada que fue expulsado por narcotráfico, por tráfico de influencia, por chantaje. Y eso tiene mucho que ver con la descomposición de la oposición venezolana. Una descomposición, falta de liderazgo. No hay quien dicte las líneas dentro de la oposición y ahí cualquiera sale a decir o a hacer lo que le dé la gana. Lo triste es que esa dirigencia no haya condenado los hechos de violencia provocados por este sector de la oposición. ¿En este sentido qué debe esperar el pueblo venezolano de la Asamblea Nacional Constituyente? No, no, la Asamblea Nacional Constituyente primero, 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 respalda toda la institucionalidad democrática, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respalda las acciones tomadas por el compañero presidente Nicolás Maduro, respalda nuestra Fuerza Armada, que con la moral que tiene la Fuerza Armada ayer salió de una vez y reaccionó. No hubo en Venezuela ni un solo movimiento que hiciera pensar que fue la noticia mundial que ellos quisieron imponer, que en Venezuela había un alzamiento, aquí no hubo ningún alzamiento. Lo que ellos quisieron venderle al mundo fue eso, que hubo alzamientos militares y salieron hablando que en 4 o 5 es la mentira, hecha forma de hacer política. Nosotros lo hemos dicho, mientras ellos sigan utilizando ese tipo de argumentos, este pueblo cada día se crecerá más y esta revolución se consolidará en el tiempo. Y ahorita, en este momento, muchos sectores de la derecha terminan despreciando a sus liderazgos cuando asumen estas posiciones de llevarlo por el camino de la mentira. Señora, inicia el proceso de inscripción de las personas que se van a postular a las gobernaciones. El presidente Nicolás Maduro la había delegado usted, que fuera el encargado de revisar estas postulaciones. ¿Se van a inscribir del día? Claro, claro, nuestra gente se va a inscribir en todas las gobernaciones. Nosotros sí creemos en el régimen electoral, creemos en el CNE, el que ha hecho todas las elecciones en este país, creemos en la democracia participativa y protagónica, creemos que debemos presentar por el bien y la estabilidad de este país candidatos en todos los cargos de elección popular. Eso no ocurre para nada en los sectores de la derecha. Nosotros estamos tranquilos, te garantizo que la revolución tendrá inscripción en todos los sitios donde tengamos que inscribir gente, tendrá gente inscrita luchando por la paz y la tranquilidad de los venezolanos en todos los rincones de Venezuela, así como fue ahorita en la Asamblea Nacional Constituyente. 535 municipios tienen su vocero ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Podrían postergar las elecciones, como han dicho, sectores de oposición? ¿Por qué habría que postergarlas? Ellos probablemente están pidiendo que la posterguen porque no están de acuerdo, porque no han hecho lo que tienen que hacer, porque cada uno de ellos se preocupa solo por su parcela. Tú preguntas, Acción Democrática quiere participar, pero Voluntad Popular no. Pero son grupos terroristas, en verdad, la mayoría de ellos, pero están haciendo vida en la calle. Y tienen gente, entonces, en las regiones que los presionan para hacer campaña, porque ven las gobernaciones como unas cajas chicas, para mantener partido y mantener movimientos conspirativos, la mayoría de ellos. Aquí, lo que dijo el CNE, ahí está, ellos lo plantearon, ojalá, ojalá ellos asumieran que el CNE está hablando en serio. Ojalá la oposición venezolana asumiera que aquí hay una democracia activa, más viva que nunca, todos los días. Aquí damos muestras de hechos concretos, de democracia participativa y protagónica, y la derecha venezolana le da la espalda. Ojalá entiendan que el llamado a elecciones de gobernadores es un llamado serio, hecho por el Consejo Nacional Electoral, en el cual la revolución va a participar en todo su frente. ¿Qué va a ocurrir con los diputados que actualmente han estado llamando a la violencia? Esas son parte de las tareas que tenemos ahora en la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros lo hemos planteado, y lo puedo plantear públicamente. Nosotros vamos, ante la Comisión de la Justicia y la Verdad, a hacer el planteamiento de que aquellos que han atentado contra la Constitución, que han atentado contra la democracia, contra nuestro pueblo, no pueden participar en ningún proceso electoral que llame la institución, que llame el Estado, porque ellos han demostrado por los hechos que no creen en la democracia. No puede ser que tú te presentes hoy como candidato y mañana te presentes como un golpista, como una persona que no le importa acabar con la ciudad, que no le importa acabar con la vida de seres humanos, que no le importa quemar a un ser humano, y luego otra elección te vuelves a presentar. Eso se llama clemencia criminal. Una conspiración lleva un perdón, y un perdón lleva una nueva conspiración. Clemencia criminal, llamaba el libertador. ¿El pueblo también se encuentra a la espera de la instalación de la Comisión? Bueno, es que la Asamblea Nacional Constituyente puede levantarle la inmunidad parlamentaria a Raimundo y a todo el mundo, a cualquier venezolano que viole la Constitución, esté investido o no de esa mal llamada inmunidad, porque la inmunidad no es para violar la ley, no, no. Es para proteger al diputado o a quien la tenga en los actos donde él está haciendo funciones para el cargo ese que tiene. No para quemar una ciudad, no para llamar a la violencia o a provocar actos terroristas. No tiene nada que ver. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, a quien tenga que levantarle la inmunidad parlamentaria, se la va a levantar. Sin ningún tipo de problema, no le comemos chantaje a nadie, en verdad. Eso lo tenemos muy claro. El pueblo también espera la instalación de la Comisión por la Verdad y la Justicia, la importancia y la relevancia de esta institución en estos tiempos que estamos viviendo en la Revolución Bolivariana. Bueno, y fue designada la compañera presidenta Delcy Rodríguez. Ya ella está armando todos sus equipos. Ya esa comisión está en la práctica funcionando. Lo que hay que darle es la forma para que quede muy claro, invitar a todos los que quieran invitar, inclusive los sectores de la oposición. Si quisieran la paz en este país, deberían buscar incorporarse a la comisión. ¿Cuál es la respuesta de la Asamblea Nacional Constituyente a esta medida tomada desde el MERCOSUR? Bueno, por ahí el pueblo venezolano que es más sabio que uno dijo que a Venezuela la habían suspendido de MERCOSUR hasta tanto regrese la democracia en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Cuando allá regrese la democracia, Venezuela regresará al MERCOSUR. Palabras de Diosdado Cabello, el constituyente electo para esta Asamblea Nacional Constituyente a propósito de esta gran concentración del pueblo venezolano que defiende la Asamblea Nacional Constituyente y mencionaba las respuestas que estará dando la Asamblea Nacional Constituyente a esta acción tomada desde el MERCOSUR, alegando que cuando la democracia regrese a países como Brasil, Argentina y Uruguay, Venezuela estará regresando a esta instancia de la Asamblea Nacional Constituyente.